Hola amigos, bienvenidos al avance semanal de Eternamente Amándonos en este tu canal Sona Show. En el avance de esta semana de Eternamente Amándonos veremos a Rogelio conversando con Martina sobre cómo Erika se está informando para sobrellevar el tema de Lucas y buscar la manera más adecuada de decirle la verdad. Sin embargo, Rogelio cree que lo más seguro es que ambos se lo cuenten, que Rogelio es su verdadero padre. Todo esto es escuchado por Eva que pasaba por ahí y queda totalmente sorprendida en descubrir este terrible secreto. ¿Tras esto será que Eva termina confesándole toda la verdad a Paula? Paula y Rogelio muy emocionados asisten al control de su bebé, pero algo anda mal pues Erika al ver la ecografía se da cuenta de algo muy grave y sale inmediatamente corriendo de la habitación. Esto deja muy preocupados a Rogelio y Paula que exigen saber qué pasa. Mientras Erika hace una llamada de emergencia a una de sus colegas. Al parecer la vida de la bebé de Paula está en peligro. ¿Crees que logre salvarse? ¿Qué te pareció este nuevo avance de Eternamente Amándonos? Cada día sube la intensidad de los capítulos de título de novela favorita y se ponen más interesantes, con actores de nivel que ponen todo su talento para que la telenovela destaque además de una gran producción. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno eso es todo, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!